¿Qué tal respetadas y respetados oyentes, televidentes? Soy Toño Sánchez Junior, aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos, que nos regalan este tiempo sabiendo a uno que podrían estar haciendo otra actividad y deciden acompañarnos nuestro agradecimiento, mil gracias, que Dios les retribuya la generosidad de su tiempo para con nosotros, con bendiciones de prosperidad, salud, gozo, alegría, sueños, sueños en grande, usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande, recuerde que nuestras primeras batallas se pierden es aquí, en lo que usted está pensando, y nada de estar preocupado por su pasado, por lo que haya pasado en tiempos atrás, hágale un buen funeral y punto, y empiece, cada día es un día nuevo, cada día se dice que la unción de Dios es nueva, bueno entonces, crea que esa unción hoy es nueva, le recuerdo que hoy es lunes 18 de septiembre, como pasa el tiempo, es rápido de 2017 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería, cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 24, probabilidad de un 30% de lluvias de variada intensidad y a diferentes horas del día en este sector, en sectores de la ciudad, y alerta amarilla y naranja, tanto para el río San Jorge, como para en el río San Jorge y en el río Sinú, a una corta pausa comercial y ya regresamos. A las 6 y 34 minutos de la mañana en www.monteriaradio38grados, www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Twitter, Facebook, damos inicio a nuestros comentarios de hoy lunes 18 de septiembre del año 2017. Y quiero iniciar con un tema que ha sido recurrente, nosotros hemos sido recurrente aquí, no nos vamos a cansar de ese tema, yo a ustedes les ofreceré disculpas si somos reiterativos, pero lo amerita y tiene que ver con que el viernes de la semana pasada por tercera vez le queda mal a la fiscalía las señoritas, las señoras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Y esto me lleva a preguntar una simple pregunta. Imaginémonos el hipotético caso que fuese el senador Musa Besaile, el senador Bernardo Elías Vidal, quienes no comparecieran, quienes no se supiese dónde están. Ustedes se pueden imaginar cómo sería la situación y los titulares. Ustedes se pueden imaginar cuál serían las portadas de todas esas revistas y periódicos los domingos. Ustedes se pueden imaginar cada vez que ellos no asistieran a una de las audiencias, cuál sería la portada y cómo abrirían los noticieros en la ciudad de Bogotá. Y cómo abriría ese tal noticiero que pareciera, oígase bien, pareciera que en el en el código de procedimiento penal hubiese una nueva norma que no lo sabíamos, que la estamos descubriendo ahora en la cual que si ellos no lo dijeron, entonces no es delito, que si ellos no lo han dicho, entonces eso no ha pasado y que si ellos lo dijeron, entonces es delito y que si ellos lo dijeron, la persona tiene que ser condenada. Se imaginan ustedes eso? Eso es lo que está sucediendo aquí en este país. O sea, una fiscalía investigando de la mano. De un noticiero, de una emisora, como si esa emisora hiciera parte del código de procedimiento penal en donde se necesitaba una instancia previa para poder condenar, investigar o absolver. Ustedes no se han dado cuenta de que eso es así. Terrible que un país como este haya llegado a este punto. en donde Gustavo Moreno, Luis Gustavo Moreno entregaba las órdenes de captura y se las mostraba a ellos. Para qué? Para que lanzaran la amenaza y enseguida la otra persona salía corriendo a entregar el dinero. Aquí la pregunta es de esos dineros que llegaron de esas extorsiones, le dieron plata o le dieron regalos a esas periodistas? Ah, les tenían un sueldo o le tenían o les hacían detalles? Cuáles podrían ser esos detalles? Bueno, imagínense ustedes un prendedor de una gran marca, cuenta libre en un almacén Prada. En donde venden esos zapatos famosos para para damas, para mujeres, como es Jimmy Cho, algo así creo que es. Ah, cuenta abierta en los mejores restaurantes. En fin, son cosas que uno se imagina. Yo me estoy imaginando eso. Yo no estoy diciendo que esto haya que esté sucediendo haya sucedido. Estoy infiriendo lo que he visto. O sea, como como ese adagio sinuano con el desayuno. Tú sabes cómo va a ser el almuerzo y eso no cambia en todo el territorio nacional. Con lo que he visto que han hecho estas periodistas de esa emisora y lo que hacían, yo infiero esto. Entonces yo pregunto por qué no publican nada? Por qué no publican absolutamente nada? Porque estas damas no van a no van a a declarar. Será que están negociando el interrogatorio, pero que no dicten la medida de aseguramiento? Cuánto vale? Cuánto costó? Porque aquí todo tiene un precio. Está demostrado desde la Corte Suprema de Justicia para abajo. Todo tiene un precio en nuestra justicia y no me vengan a decir ahora que son mentiras. Está documentado y está demostrado que no les sirva esa esas pruebas a la Comisión de Absoluciones de la Cámara. Eso es otra cosa que hacer es la gran pregunta que estuviera pasando, que estuviera pasando ahora mismo en todos los medios si fueran cordobeses para no meter a nadie más de la región Caribe. Esta es la justicia selectiva. Esta es la justicia hipócrita. Esta es la justicia miserable del interior del país. Nadie está diciendo que no se ataque la corrupción, que eso quede claro, pero que quede muy claro. Nadie está diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la justicia selectiva es peor. Es la peor forma. Mire, es la forma más ruin de una democracia. A este sí, a este no. A este sí, a este no. A este sí, a este no. Conclusión. El que está preso es porque está limpio, porque está mondado. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa con Reficar? ¿Por qué no tocan a nadie Reficar? ¿Por qué Odebrecht no toca a nadie? A los que son, a los verdaderamente gente responsable. Pero esto es todo. Es una simple y extensa reflexión que quería compartir con ustedes para que se den cuenta cómo son las cosas. Y para que se den cuenta que así es. Vea, toda la carga que se mueve en el país es de la familia de Gina Parodi. Son dueños de, 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 en terminales marítimos de muchas concesiones allí. Gente del poder. Entonces la gente del poder no le pasa nada. Esa gente tiene carta blanca. Tiene una patente que se la da el centralismo bogotano para delinquir y para que le construyan vías y para torcer vías. Imagínense ustedes si la, si una persona que tiene tanto dinero, lo tiene todo, se mete en ese mundo. Por eso es que dicen que la corrupción cuando viene de personas que están preparadas, de personas que son de bien, es cuando golpea más duro a la sociedad. Hacen eso, mírense, los demás, entonces quieren venir a buscar a todos los corruptos que, que hay en Córdoba y que se han quedado con las migajas, con el vuelto. Pero dejemos aquí este comentario. Vamos a llegar con un invitado especial y antes y para mañana vamos a tocar un tema de la izquierda. Que hay gente muy preocupada con esto de la izquierda. Mire, la izquierda no se le derrota matándolos a toditos. O sea, esas épocas ya pasaron. La época de la seguridad nacional, de, de, de la doctrina, de la seguridad nacional que impuso Estados Unidos por intermedio de su escuela Las Américas en Panamá, cuando eso estaba funcionando allí. ¿Se acuerdan que ahí quedaba una, una escuela de Las Américas? Iban, todos los futuros dictadores estuvieron allí. Ya, eso después lo quitaron, entonces estaba ahora en el Comando Sur, allá en la Florida. Pero, ese tema lo tocamos mañana. La izquierda, cómo se derrota la izquierda. Y la izquierda se puede unir, sí, se puede unir y estamos en una democracia. Y no les, no sea, no les extrañe que haya un candidato que, que defienda el medio ambiente, en fin. Pero eso está bien, la democracia es eso. Pero, tampoco pensar que es con improperios, con irrespeto y con insultos que se derrotan. Vamos a subirle un poco a la música mientras acondicionamos aquí a nuestro invitado, que no es otra persona que el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García. Gracias. 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 Buena bienvenida al alcalde de Montería y de verdad gracias por haber aceptado su invitación de estar nuevamente aquí en Montería Radio. Buenos días, Toño. Como siempre, un placer estar acá en estos micrófonos de Montería Radio. Un saludo para todas las personas que nos siguen a esta hora, deseándole un feliz lunes y una feliz semana para todos. Vamos ganando la división, ¿eh? Creo que ese mismo fervor siga hasta ahora en la post temporada. En octubre. Bueno, el 3 de octubre creo que empieza ya la post temporada. Alcalde, ¿cómo va la ciudad con este duro, frío invierno? Y para muchas personas, entre estas encuentras, cuando uno ve la lluvia, bendiciones, pero viendo a veces la situación de vivienda, como viven algunas personas o en algunas partes, es de verdad crudo, duro, que los golpean. Sí, Toño, mire, efectivamente hemos tenido un invierno muy fuerte. Este año ha llovido el 42% más de lo que llueve promedio año en Montería. Ha llovido demasiado y hoy estamos sufriendo, por supuesto, las consecuencias de tanta agua derramada en nuestra ciudad. No tenemos la capacidad freática para nosotros poder albergar, la capacidad hidráulica de nuestros canales para poder albergar tanta agua. Y allí vienen las inundaciones que se presentan y las afectaciones en diferentes barrios de la ciudad. Yo sé que estamos sufriendo muchísimo y que cuando llueve no dejo de pensar en esas familias que el agua llega hasta sus casas. Pero desafortunadamente, Toño, hoy Montería no cuenta aún con un alcantarillado pluvial. Lo hemos discutido en varias oportunidades donde hemos dicho que la prioridad de la ciudad tiene que ser llegar al 100% del alcantarillado sanitario, porque está por encima las necesidades sanitarias que las pluviales, digamos en la pirámide de las necesidades básicas insatisfechas. Montería ya está llegando a un 92% de cobertura del alcantarillado sanitario y muy pronto, Dios mediante, y es mi meta y mi consigna que en este gobierno, antes del 2019, podamos llegar al 100%. A partir de ese momento ya será una prioridad para futuros gobernantes, porque no todo se puede hacer en una administración, iniciar el alcantarillado pluvial de la ciudad, que entre otras cosas ya lo estamos diseñando la primera fase a través de Proactivo. De tal manera que hemos hecho hasta donde hemos podido, acabamos de hacer una limpieza muy importante del canal más grande que tiene la ciudad, que es el canal del Purgatorio. Y lo digo no solamente que es el canal más grande, sino el más importante, porque en él llegan, confluyen tres brazos de canales urbanos, como son el de la granja, el de Cantaclaro y el que viene de Villajiménez. Esos tres canales confluyen al canal Purgatorio que entrega aguas al cerrito y se va vía el municipio de San Carlos. Eso se acaba de hacer una inversión gigante. Se limpió aguas profundas con máquina pesada y eso ha ayudado a que las aguas puedan correr de una mejor manera. Pero hay barrios que desafortunadamente no tienen un canal de desagüe cerca, las aguas no tienen por dónde correr, ya la tierra está absolutamente, como le digo, el nivel fráctico muy alto y la tierra no tiene la capacidad de absorber el agua. Cualquier aguacero que cae de una vez inunda. ¿Por qué? Porque está lloviendo demasiado. No tiene la capacidad de resiliencia, dirían los expertos, la ciudad en este momento, porque nos está lloviendo el 42% más de lo que ha llovido promedio año. De tal manera que estamos desde luego, y tengo que decirlo, en alerta naranja, frente a, no solamente frente al río, sino frente a otros barrios, y preocupados con los pronósticos del IDEAM, que dicen que ya va a iniciar la segunda temporada de lluvias del año, que va hasta el mes de noviembre, y eso nos preocupa porque no hubo tiempo para que la tierra respirara, que lo que pasa siempre, llueve el primer semestre, hay un veranillo en la mitad del año, la tierra respira, vuelve a caer la segunda temporada, pero la tierra tiene mayor capacidad de absorción, y los canales bajan y reciben la segunda temporada. En esta oportunidad no hubo, digamos, un tránsito de respirar, no hubo capacidad para que los canales puedan mejorar su capacidad, sino que vamos a empatar, llamémoslo así, la primera con la segunda temporada, lo que traerá mayores dificultades si sigue lloviendo de esta manera. Ahora que usted toca este tema, hay finqueros, hay personas, esto no es un secreto para nadie, y hay gente que se ha cogido los humedales, que ha aterrado todo esto, ¿qué medidas piensa tomar la alcaldía para esto? Mire, en este momento estamos trabajando de la mano con CBS, y vamos a hacer un inventario de cuáles son esos camellones, esas barricadas, como lo quieran llamar, que están afectando el normal cauce de nuestros canales, como son los canales de drenaje purgatorio, INAT, y otros, porque desafortunadamente el interés general se está viendo afectado con estos camellones, y aquí el interés general prima sobre el interés particular de cualquier finquero, como usted lo ha señalado. Una vez se haga ese censo y se identifique cuáles son esos camellones que están afectando los principales canales, pues tendremos ya que actuar CBS, Alcaldía de Montería, con el apoyo policial para solicitarle, primero, de las buenas maneras de que abran ese camellón para que el agua corra, y si ese ganadero finquero no accede, ya nos tocará acceder, digamos, por la autoridad policía. Los peajes, permíteme ya que estamos tocando estos temas, y que estamos ahí en el purgatorio, y está esa vía que maneja la concesión Vía de las Américas, y en donde uno podría ver que no sólo Córdoba, sino que Montería ya está sitiada de peajes, peajes que suben el valor que ningún ciudadano se explica o no sabe cómo es la mecánica que se utiliza para el alza en estos peajes, y de manera como sorpresiva. Sí, mire, Toño, efectivamente estamos preocupados por el incremento exagerado de todos los peajes del departamento de Córdoba, se nos hace una exageración alzar el peaje hasta en un 40%. Nosotros fuimos a una comisión a Bogotá, me acompañaron tres congresistas de Córdoba, tengo que señalarlo, Nora García, Daniel Cabrales y Fabio Amín. Luego también firmamos una carta encabezada por el señor gobernador y más de diez alcaldes que nos hemos afectado con estos peajes, donde le estamos pidiendo a la ANI varias cosas. Lo primero, que no incremente el peaje de manera exagerada. Si va a ser un incremento porque le toca en razón al cierre financiero del contrato de concesión de determinada vía, hombre, hágalo gradual y progresivamente en el tiempo, pero no de un solo envío en un 40%. Dos, que el peaje del kilómetro 18 lo deje en el kilómetro 18, no lo reubique en el kilómetro 13 como se tiene pensado reubicarlo. ¿Esto por qué? En razón a que si lo dejan en el 18, pues afecta a los cinco corregimientos que viene afectando desde hace mucho tiempo. Pero si lo reubican en el 13, afecta a todos los corregimientos del Betancí, son siete más cinco, doce corregimientos de Montería y eso sume el de Tierra Alta y Valencia, ya se vería mucho más personas afectadas con este peaje. Tercer tema, si necesariamente tienen que reubicarlo porque las condiciones del contrato, porque no hay vuelta atrás, porque no nos prestan atención y ellos dicen que es ahí o ahí, pues listo, les damos unas alternativas. Primero, que hagan un empadronamiento. Esto es una figura que se usa mucho en el exterior, en algunos municipios de Colombia ya se ha usado, no es nuevo, y es que se censan las personas que están en el área de influencia y esas personas tendrán una tarifa diferencial. Dos, todo el transporte público, se reubique o no el peaje, todo el transporte público estamos pidiendo que tenga tarifa diferencial, porque si con un peaje un 40% más, obviamente el transporte público va a tener dos opciones, o sube el peaje, perdón, el valor del pasaje que se ve afectado a los usuarios, o quita la ruta, cualquiera de las dos afecta a la población. Cuarto, que estamos pidiendo, de que si tiene que reubicarlo, hay una vía que se podría convertir en una vía alterna para los corrimientos del Betancí, incluso para Tierra Alta y Valencia, que es la vía, para que ustedes se ubiquen, la que sale de Montería, vía Furatena, salir a Huateque, y sale a una vereda que se llama Hoyoscuro, sale a la vía del Betancí, son 9.5 kilómetros, que la pavimenten, para que se vuelva una vía alterna, y cuando estos corregimientos quieran venir a Montería, puedan usar esta vía alterna sin necesidad de atravesar la vía del kilómetro 13, kilómetro 12, llámoslo, para venir a Montería y no pagar el peaje, incluso podría ser una vía alterna a Tierra Alta, Valencia. También estamos diciendo, si ustedes me van a reubicar el peaje al kilómetro 13, van a beneficiarse la concesión de toda la población que va hacia Tierra Alta y Valencia, y esa vía no la hicieron ellos, esa vía se ha hecho con recursos del departamento y de la nación, ellos no han desembolsado un solo peso, y se van a sufructar de todo ese nicho, digamos, de personas pagando el peaje del kilómetro 13. Entonces, si lo van a hacer así, inclúyame a esa vía dentro del alcance progresivo del contrato de concesión, buscando que, que en 2, 4, 6, 8 años, que tengan que hacerle mantenimiento a esa vía, lo haga la concesión, para que no sea afectado tampoco el bolsillo del departamento y de la nación, volviendo a invertir plata en una vía donde ya se está pagando el peaje. De tal manera que estamos a la espera de que todas estas solicitudes, las acate, la ANI, la reunión era la semana pasada, me la aplazaron para la semana que viene, estamos muy a la expectativa, estamos unidos, de verdad, sin importar aquí el color político, todas las fuerzas vivas de la región, en cabeza del señor gobernador, vuelvo repito, alcaldes, congresistas, haciendo este pliego de solicitudes a la ANI, los diputados también se han sumado, concejales, y ojalá la ANI nos preste atención porque de verdad es inaudito, Toño, lo digo con el mayor respeto, que en Bogotá se tomen decisiones y luego simplemente las autoridades regionales lo único que nos hacen es notificar, mire, se tomó esta decisión, notifíquese, venga, estamos en un país donde supuestamente es un país descentralizado, un país de regiones, pero es que si algo le está haciendo daño a Colombia, lo digo con el mayor respeto, es el centralismo bogotano, ese centralismo que toma decisiones sin consultar a las regiones y después nos viene a imponer unas decisiones que obviamente afectan a una región, a una población que nosotros tenemos que defender. Yo simplemente quiero hacer una votación ahí, esta figura no se maneja allí, que es como decir la consulta previa, no se maneja allí pero yo la traigo a colación porque esto que va a suceder ahora de mover estos peajes tiene que terminar consultándose con las comunidades, porque si las comunidades se van a vías de hechos, ¿qué pasa? O sea, ir a enfrentar, a convertir un problema en esto. Entonces es un interrogante y lo mejor que podría hacer estas entidades centralistas es venir hasta Montería, no venir solo a comer beef chorizo en los restaurantes ni nada de eso, sino también a encontrarse con la gente y a dialogar con ellos. Ya que estamos tocando el tema de las concesiones, no puedo evitar tocar el tema de autopistas de la sabana, una concesión que también ha hecho lo que le ha venido en gana con los monterianos y cordobeses. Desde la calle 69 hasta hacia el norte no han hecho bordillos, no han hecho andenes, no han hecho separadores, no ha habido compensación ambiental, no hay iluminación, no hay señalización horizontal, no hay señalización vertical, la capa fáltica ya eso está lleno de baches, está lleno de huecos. Esta concesión no hay nadie que la ponga en cintura entonces. Mire, Toño, yo le puedo mostrar pues la cantidad de cartas que nosotros le hemos enviado a la elección. Regálenos copias, por favor. Le voy a enviar unas copias y las reuniones que yo tuve con el doctor Andrade, exdirector de la ANI. Lamento mucho su salida, un hombre de verdad extraordinario, que nos ayudó a gestionar muchas cosas entre la ANI, entre esas el diseño del tercer puente de monteria que ya está a punto de entregárnoslo. La concesión carece de responsabilidad social, de sensibilidad social. Yo le voy a poner otro ejemplo de Vías de la Sabana. Cuando nosotros gestionamos el segundo anillo vial, mi primera administración, que nosotros cambiamos, y hoy no me arrepiento de haber hecho ese cambio, un tercer puente que iba al lado del segundo, y no usted se acuerda de eso, era un puente curvo que salía a la cuarenta y cuatro. Ah, la cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Dos. Que se convierte después en cuarenta y cuatro. Eso, y en su momento consideramos que no era apropiado. le pedimos que cambiara esa plática por una circunvalar alterna, que hoy se llama segundo anillo vial o paralela a Mocarín. Creo que a mucho bien le ha hecho esa vía a la ciudad, ha descongestionado la circunvalar. Pero cuando la hicieron, omitieron que por allí transitaban barrios urbanos y que incluso era una vía importante que comunica a uno de los dos corregimientos, llámoslo así, más importantes que tiene la ciudad, que es el corregimiento de Sabanal. Cuando me refiero a barrio urbano es todos los barrios de Limonar, Santa Helena, Santa Bárbara, que cuando van a acoger el segundo anillo vial tienen dificultades, porque no hay un acceso. Le hemos pedido glorieta, semáforo, intersección, solución vial, nos hemos sentado con ellos, le hemos llevado nosotros las soluciones, oídos sordos, no hay recursos, se acabó la plata, no hay cierre financiero, y ahí hay accidentes todas las semanas. Han cobrado vidas. Y eso, la concesión lo omite. Ni qué decir de muchas otras cosas más que le hemos solicitado. De la vía que va, de la postobón donde ellos arrancan la calle 69 hasta el aeropuerto, una serie de temas, no ha sido posible, hasta el punto que el semáforo que hoy estamos instalando en Garzones es con nuestro propio gestión y nuestros propios recursos de la alcaldía de Montería. Ese es el semáforo que debió ponerlo la concesión y que cobró vidas. Ahí hubo accidentes de tránsito de personas que fallecieron en esos accidentes de tránsito. Se lo pedimos hasta el cansancio. Hombre, yo no voy a seguir cruzado de brazos esperando que la concesión proceda, viendo que habían personas que cobraban su vida en este punto crítico de la ciudad. Y dijimos, listo, nosotros lo hacemos. Duraron después seis meses para darme un permiso, seis meses para darme un permiso, que por fin ya me lo dieron y hoy estamos instalando el semáforo de Garzones. De tal manera que de verdad que estas concesiones, yo no digo que le han hecho mal al país, no. Yo creo que la ciudad, perdón, el país ha avanzado en materia de infraestructura vial, pero tienen que tener mayor responsabilidad social empresarial, tienen que tener mayor sensibilidad social y no pueden desconocer que cuando atraviesan una ciudad, esa vía tiene que tener unos matices, unos componentes distintos a una vía nacional cuando va entre municipios o entre ciudades. Son dos cosas diferentes. Total, yo sigo creyendo que estas concesiones hacen lo que le viene en gana en Córdoba y en Montería. Pero nos falta una, Airplan, que esa fue la que, Airplan fue la que se ganó la concesión de los aeropuertos de Río Negro, de Olaya Herrera, los garzones y las brujas en Corozal. Y cada vez uno ve con sorpresa que el aeropuerto de los garzones está peor que antes. El aeropuerto de los garzones antes, cuando no tenía ni aire acondicionado ni nada de eso, no se inundaba. No le pasaba lo que pasaba ahora. Y uno mira esta concesión y mira uno todo lo que pasa con el aeropuerto y a las puertas de su primer vuelo internacional. Qué pensar también, alcalde, y es el aeropuerto que representa la ciudad de Montería. Mire, Toño, yo no me he escondido y lo he dicho en varias oportunidades con el mayor respeto que la obra del aeropuerto Los Garzones le faltó visión de largo plazo y le faltó calidad y sostenibilidad. Es una obra que, primero, cuando digo visión de largo plazo, es que yo soy un creyente de la capacidad de crecimiento de nuestra ciudad. Ahora, les doy un dato, Montería en el año 2004, perdón, 2007, 2007, movilizó 450 mil pasajeros. Este año vamos a movilizar más de un millón de pasajeros. El año pasado estuvimos en, nos faltaron 20 mil pasajeros para llegar al un millón. Ya este año vamos a sobrepasar el millón de pasajeros por primera vez en la historia. año, la capacidad de crecimiento de nuestra ciudad es impresionante. Es la segunda ciudad con mayor crecimiento poblacional del país, después de Barranquilla. Y no por tasa de natalidad, de luego, sino por tasa de inmigración, porque Montería se convirtió en capital región, región de 73 municipios de 2 millones de personas. Cuando lanzamos recientemente, o pusimos ya en conocimiento público que Easy Fly va a entrar con la ruta Montería a Panamá a partir del año entrante, algunos incrédulos me decían por redes sociales, ¿de dónde vamos a sacar pasajeros para ir a Panamá? Yo les decía, es que no se queden miopemente pensando que los pasajeros solamente son de Montería. Toda una región, dos millones de personas van a confluir a Montería, van a seguir confluyendo, como lo han venido haciendo, para ir a cualquier destino nacional e internacional. Eso no lo tuvo en cuenta la concesión a la hora de proyectar un buen aeropuerto. Y con esto le quiero decir que el aeropuerto de Montería en 10 años se va a quedar chiquito. Ese que construyeron se va a quedar pequeño. Faltó visión de largo plazo. Y lo segundo, falta de calidad en las obras. A mí no me pueden decir que con un fuerte aguacero, la culpa hay que echársela a los canales de drenaje circunvecinos. ¿Sí? Sí, somos conscientes. Y lo dije en la primera pregunta que usted me hizo. ¿Qué Montería no tiene alcantarillado pluvial? Pero uno no tilda al vecino cuando el agua se le entra a la casa. Uno también tiene que decir qué es lo que me está pasando en mi casa para que el agua se me esté metiendo. Y yo lo invito respetuosamente a los empresarios de la concesión Airplane que opera en nuestro aeropuerto de los garzones que revisen interiormente qué le falta al aeropuerto para que cuando caiga un fuerte aguacero, que es usual en nuestra ciudad, aquí vivimos en una tierra, en una región tropical, húmeda, donde los aguaceros son permanentes. Hombre, tiene que tener mayor resiliencia. Resiliencia es la capacidad de tener, digamos, la sobra, el drenaje que nos impida ser vulnerables. El aeropuerto de Montería demostró ser vulnerable. Demostró que con cualquier aguacero fuerte se inunda. Estamos a puertas de empezar la operación internacional. Yo creo que tienen que revisar primero la calidad de su sobra y la resiliencia de las mismas. Y no solo eso, el mosquero que hay ahí adentro, las sillas incómodas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, sí, la gotera. Ah, sí, cuando no llueve, cuando no está lloviendo, entonces se moja uno más adentro que afuera. Entonces, es que porque los aires son nuevos. Eso me contestaron una vez por un mensaje directo en Twitter. No, es que los aires están nuevos, entonces se están acondicionando. O sea, ya yo puse el ejemplo. O sea, usted compró una camioneta y cuando arranca un poco de aceite abajo, unas tuercas se cayeron. No, 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 es que se está ajustando el carro. Es que esto es nuevo, nunca lo habían manejado. ¿Qué tal eso? Pero bueno, en fin, es la mayor obra chapucera que yo he visto en los últimos 30 años en la ciudad de Montería. Vengámonos un momentico para la ciudad. Usted la vez pasada que estuvo, nos hablaba de que estaban pavimentando 1.7 o que tenían como meta. Claro. Canta claro. ¿Cómo van esas obras de ese barrio? Se entregaron ya el sábado pasado, otoño, una muy buena noticia con el director de DPS, Demetrio Royce, estuvo el sábado aquí en Montería. Entregamos ya formalmente 1.7 kilómetros de vías pavimentadas en el barrio Cantaclaro. Cuando uno llega al 92% de cobertura del cantarellado, ¿qué es lo que empieza a pedir los barrios? Pavimento. Y la demora es que se enteren que estamos haciendo pavimento en otros barrios, entonces alzan la mano, falta el mío, alcalde, no se olvide. Miren, yo quisiera pavimentar todos los barrios de Montería al mismo tiempo. De verdad, o sea, esto desafortunadamente no se hace con el corazón. Si yo tuviera la capacidad para hacerlo, no lo dudaría. Pero desafortunadamente Montería tiene un presupuesto, presupuesto bastante limitado, donde no tenemos la capacidad para responder hoy ante tanta demanda de pavimentos que necesita la ciudad. Pero decirles que tenemos un plan masivo de pavimentación, que vamos a muy buen ritmo. Estamos pavimentando más de lo que promedio años así en Montería. De aquí salgo ahorita a las siete y media a poner una primera piedra en una vía aquí en el centro, que si bien el barrio Espina Pérez no lo miren como que en el barrio Espina Pérez va a ser una vía que va a ser conectante para mejorar la movilidad de esos, como dicen popularmente, esos mochitos de calle que le faltan al centro, pero que mejoran la movilidad entre carreras, ¿sí? Y como esos muchos más que están en este momento en obra y en licitación, para seguir avanzando nuestro plan masivo de pavimentación de barrio. Y me complace muchísimo haberle entregado un barrio tan grande, que usted conoce la historia, veintinueve años atrás fue un barrio de invasión y hoy tiene todos los servicios públicos, acueductos, alcantarillados, puestos de salud, colegios, e iniciar ya su pavimentación como es el barrio Cantaclaro. Quería entrar ahora que usted toca esto de los barrios pasar a los parques, que también ha sido un tema bandera en su administración. Hay un parque que muchas personas nos han preguntado, hombre, ustedes, ¿por qué no indagan qué pasa? Con un parque que se llama Parque de los Sueños, está al norte de la ciudad, creo, si mal no estoy, en el barrio de la Castellana. ¿La alcaldía ha recibido ese parque o no lo ha recibido? ¿De quién es ese parque? ¿Quién es el responsable de ese parque? Mire, no voy a entrar aquí a buscar culpables, pero le cuento la historia. Ese parque lo hizo la gobernación de Córdoba, no lo hizo la alcaldía de Montería. Luego que lo hizo la gobernación, la gobernación, digamos, que se encargaba su mantenimiento y su operación, tanto la gente se quejaba del parque, se sigue quejando, de que nosotros le dijimos a la gobernación, venga, entréguenoslo a la alcaldía, y lo ponemos dentro de nuestro plan de mantenimiento. Fuimos allá, fui con el secretario de infraestructura, y yo alcalde, a partir de hoy, listo, asúmelo usted. Hoy formalmente, formalmente, todavía no lo hemos recibido, pero el mantenimiento de zonas verdes ya lo estamos haciendo nosotros. Entendiendo eso como que es un espacio público más de la ciudad y que nosotros podemos entrar a hacerle mantenimiento, eso no hay ningún atajo para nosotros no hacerlo o dejar de hacerlo, pero necesitamos que nos lo entregue formalmente, con una serie de adecuaciones mínimas que le hemos venido pidiendo para poder recibirlo, y ahí sí nosotros entrar a operarlo. Por ejemplo, adecuaciones como cuál, la fuente, por ejemplo, no, no sirve, no quiero que después del día de mañana, el día que le pasó a la fuente, hombre, si usted va a recibir un bien, tiene que recibirlo por lo menos en las condiciones mínimas en que estaba. El tema de los locales comerciales, entiendo que hay algunos temas allí que hay que corregir, en fin, de mi parte, toda la voluntad de recibir el bien, de hacer lo que tenga que hacer para que el parque funcione bien, pero lo necesito también en un documento escrito, formal, para que el municipio lo entre dentro de su inventario de activos de parques, y pues nosotros invertirle incluso recursos de mejora, al cual estoy dispuesto a hacerlo. Si hay que hacerle una mejora, lo hacemos, pero que ya entre dentro de los activos nuestros. Mientras tanto, el mantenimiento de zonas verdes y áreas comunes, lo está haciendo los guardianes de zonas verdes. Hay otro parque, este está ubicado creo que en la calle 64, 63, con carreras 10 y 11. Este es un parque al cual se inunda, o sea, total pasa inundado, y ahora con este cambio en el clima, ¿qué hacer? Porque al inundarse constantemente parece como si fuese un foco de todo, de malos olores, de infecciones, de insectos. ¿Cuál es? Ese parque está en, al terminar en la 64 y 63 con 10 y 11. Ahí había como una pista, como como una ronda para para patinar, si se quiere, una cancha de microfútbol, pero en arena, y una cancha de... ¿33? No, 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 64 y 63 con 10 y 11. Al final ya de la castellana, casi para llegar a la calle nueva que se abrió por detrás de del centro comercial Buenavista, y que empalma con la castellana, que es la carrera 10A. Bueno, ese parque está allí. Bueno, aquí hay que revisarlo. Mire, Toño, yo quisiera, y lo digo también en el mismo sentido, como lo dije, el tema de los pavimentos, hacer todos los parques que Montería hoy requiere y necesita. Pero es que ya te está hecho. Pero, pero seguramente habrá que hacerle algún mantenimiento, algunas inversiones a a este y otros parques. Nosotros hemos procurado entrar a hacer no solamente el mayor número de parques, sino a mantener lo que más podamos. Llevamos ya 25 parques en un año y ocho meses nuevos. Eso es récord, lo tengo que decir con orgullo. 25 parques y no vamos en la mitad del gobierno. Cuando me propuse hacer 50, es de verdad un balance muy importante. A eso súmele que estamos manteniendo en zonas verdes y áreas comunes de por lo menos 70, 80 parques más que están, digamos, en regular estado o que, como el que usted acaba de mencionar, el viejo, entre comillas, y que hay que hacerle mantenimiento. Con el mayor gusto, llevo anotadito el parque para pasárselo a zonas verdes si no le están haciendo el mantenimiento para que se lo hagan. Alcalde, para terminar, nos mandaron acá una queja en el sentido de que en la ronda de la avenida primera, después de la 37, la prolongación hacia el norte, por la noche, la energía, la luz pública, o sea, el alumbrado público no funciona, nuevamente está regresando gente allí, entonces, a reunirse, a consumir droga, y qué hacer al respecto. Mire, Toño, desafortunadamente, Montería carece de algo, y lo tengo que decir con el mayor respeto, y en estos micrófonos lo he dicho varias veces, falta de cultura ciudadana y falta de amor y responsabilidad por la ciudad, de muchos de los ciudadanos, no puedo decir que de todo porque aquí hay ciudadanos que también dan la vida por su ciudad, la aman, la respetan, la cuidan, la valoran, y se preocupan por el bien público. Desafortunadamente, en el alumbrado público de la ronda, hemos tenido frecuentemente hurtos al cableado o a las tarjetas, son unas tarjeticas que van dentro de una, se las roban. En estos días la ronda norte ha tenido dificultades de alumbrado público también, que por la noche me escriben, alcalde, la mitad de la ronda está sin luz hoy, alcalde, la ronda hoy se fue la luz, y cuando mandamos los técnicos a revisar, se roban las tarjeticas, se robaron no sé cuántos metros de cable, se robaron, entonces, es un tema difícil, lo mismo nos pasa en el trayecto que usted acaba de mencionar. Estamos mirando la manera con el EC de cómo blindar de una mejor manera el tema a estas tarjetas que le acabo de hacer mención, para que los dueños del ajeno no lleguen a hurtarlas, a llevárselas, y termine afectando a todo el alumbrado público. Yo quiero hacer una inversión muy importante, estoy haciendo ya el presupuesto para mejorar todo el alumbrado público de la ronda del Sino, desde el muelle turístico hacia la calle 21, que tiene el mismo alumbrado público desde que la ronda se hizo, lo vamos a hacer completamente nuevo, iluminarias, lámparas, postes, va a ser muy bonito, va a ser moderno, va a ser una inversión importante de más de mil millones de pesos para mejorar todo el alumbrado público de la ronda del Sino. Estamos ya a puertas de celebrar digamos este convenio con el EC y que se pueda hacer esta inversión en el marco de la responsabilidad que ellos tienen con nosotros de las inversiones públicas. Decirte que también invito a la ciudadanía a cuidar el espacio público y a cuidar los bienes urbanos que nos pertenecen a todos. Es triste decirlo, la ronda occidente, en la madre izquierda de la ciudad, que no tiene tres meses de haberla inaugurado, ya hurtaron las cestas de basura. Se robaron, lo digo crudamente, las cestas de basura, las que son de acero noxial, las que las cogen y se las venden a chatarreros y muchas de esas personas que las roban desafortunadamente son personas que están en las drogas o que usan esto para consumir drogas, la plata de estas cestas de basura. Es triste y lamentable que esto suceda porque estamos construyendo ciudad y es triste que otros vengan atrás destruyendo la ciudad. Una ciudad se hace sostenible no solamente en los hombros de un alcalde de turno, sino una ciudadanía que quiera y respete y valore la ciudad. Hemos empezado a hacer campañas muy fuertes y agresivas de cultura ciudadana. La semana pasada yo mismo me fui a las calles de la ciudad, allí con la gente, enseñándole a cruzar una cebra, enseñándole a respetar un espacio público, dando el ejemplo, que la gente entienda, si está aquí el alcalde enseñándome, ¿por qué yo no voy a poder cruzar la calle? Si aquí está un rector de un colegio enseñándome, ¿por qué no? Hay que poner el ejemplo, el ejemplo tenemos que darlos todos al día a día y de verdad que esto no se trata de buscar de buscar las necesidades que tiene la ciudad y de buscar siempre el culpable o pedir que el alcalde de turno resuelva todo. No tenemos la capacidad para resolverlo todo, pero sí lo que tenemos que tener es una mayor capacidad de responder ante las necesidades que tiene la ciudad con cultura ciudadana, con amor y respeto propio, con cuidado al espacio público, con defensa del espacio público. Ni qué decir del tema de cultura vial. Hoy Montería tiene ya 45 personas este año fallecidas por accidentes de tránsito. 15 menos que el año pasado. Hemos reducido el nivel de accidentalidad este año en un 20% con respecto al año pasado, pero sigue siendo muy alto. Y la gran mayoría de accidentes de tránsito, ¿a qué se debe? A imprudencia vial, a fallas al conducir. Entonces, si llega la autoridad y le quita la motocicleta o le quita el vehículo, entonces también salen es a censurar al alcalde o al comandante de la policía de tránsito o al secretario de tránsito porque le quitó la moto. Si te quitó la moto es porque estás haciendo algo malo. Si te quitó la moto es porque no estás cumpliendo con las reglas de tránsito y las normas. De tal manera que aquí nos falta un poco más de responsabilidad ciudadana en la construcción de una ciudad sostenible. Bueno, una ciudad se construye también a base de planes de ordenamiento territorial y cómo va esa construcción del plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Mire, el plan de ordenamiento territorial, aquí estoy leyendo preguntas que envían la gente por escrito. Acaba de terminar, Toño, la primera fase que es el diagnóstico. Eso es un diagnóstico que dejó contratada la anterior administración. ¿Se puede saber más o menos ese diagnóstico? Sí, no, vamos a hacer una una socialización muy pronto donde los consultores que se contrataron vengan y expliquen el diagnóstico. El diagnóstico para tranquilidad suya y la de todos equivale, yo diría que a un 40% del POT, me dicen los expertos. El POT aún le falta un camino muy largo que ya es la parte de formulación, que es la que vamos a comenzar a hacer a partir ya del próximo mes. Le he dado esa instrucción a la nueva secretaria de Planación, vamos a nombrar un gerente del POT y vamos a abrir espacios de disertación, de diálogo, de concertación donde la gente pueda entrar a opinar, a sugerir que era un plan de ordenamiento territorial moderno y con visión de largo plazo y obviamente que le apunte a la sostenibilidad de la ciudad. No tengo afanes, no quiero que por andar corriendo nos quede un POT mal hecho y que tengamos que llevarlo como me tocó llevar a mí en la cruz, un POT de hace 12 años que no está sintonizado con esta nueva ciudad que hemos venido construyendo. Aquí tiene que haber un POT un poco más flexible, un poco más dinámico, un poco más moderno, pero que tenga una visión de largo plazo y que todos los actores, iniciando por el de los constructores, curadurías y todos los actores, cumplamos a cabalidad. Si la montería que estamos planeando y proyectando a futuro no cumple las normas de urbanismo, no cumple las normas de control urbano, esta ciudad no puede tener un desarrollo sostenible hacia futuro. Y la carta navegación, la biblia de esa planeación sostenible es el POT de la ciudad y por eso quiero detenerme, hacerlo bien, entregarlo en mi administración y dejarle un POT que le sirva a futuros alcaldes y por supuesto a todos los ciudadanos para los próximos 12 años. De la FAN no queda sino el cansancio, ya entregaron la primera parte, el diagnóstico, vamos a tardarnos. Lo que tengamos que tardarnos, a veces me piden en la calle y los concejales a veces me preguntan ¿cuándo lo entrega el consejo? Cuando terminemos la formulación. Lo importante es que dentro de esta administración se deje un nuevo POT, nos quedan todavía dos años y tres meses con el favor de Dios, tiempo en el cual creo que es un tiempo prudencial para dejar un buen POT para los próximos 12 años. Ahora usted tocó la Secretaría de Planeación Municipal que la semana pasada fue seriamente cuestionada por todo lo que allí ha venido pasando. Usted también acaba de anunciar que está una nueva secretaria ahí, que tengo entendido que es la señora Catalina Mariño, de lo cual nosotros ayer, la semana pasada más expresábamos que había que darle un comentario que hacíamos acá, que había que darle un compás de espera. ¿Qué se va a hacer para que por fin la Secretaría de Planeación esté en línea con la normatividad y que una cosa no digan los curadores, otra cosa dicen en la Secretaría de Planeación, otra cosa dicen los constructores, otra cosa dicen los ingenieros, otra cosa dicen los arquitectos y en su momento yo llegué a decir que en Montería habían varias alcaldías y que en Planeación habían como tres alcaldías pequeñas. Mire Toño, nosotros somos conscientes de las dificultades que ha tenido la ciudad en materia de control urbano, no ha sido fácil hacerle control urbano a tantas obras privadas que llegan a la ciudad. Hoy tenemos un grupo, por ejemplo, de seis personas en el grupo de control urbano, que el año pasado eran tres y que hace diez años no había ninguna y sigue siendo escaso. Seis arquitectos trabajando en campo para controlar toda la ciudad es absolutamente escaso. Pero créame, y no quiero adelantarme ni quiero entrar en detalle, que desde la Secretaría de Planación estamos haciendo grandes cambios, estamos haciendo una reingeniería interna precisamente para mejorar. Nada nace perfecto y desde luego tenemos que aceptar aquello donde nos hemos equivocado, donde de pronto no hemos acertado de la manera que hemos querido, no han sido logros tan grandes que mostrar y una de esas cosas es la parte de ejercer un mayor control urbano a la ciudad, en sintonizar a planeación con las curadorías urbanas de la ciudad, no ha sido tarea fácil, no ha sido tarea fácil hacerle entender a los constructores de la ciudad, y lo digo con el mayor respeto, que tienen que cumplir un post de unas normas y un control urbano que la ciudad les exige. Muchas veces en Montería hacen lo contrario, comienzan la obra y sobre la marcha salen a pedir la licencia, incluso cuando la obra ya está a punto de terminar y viene y le cierran la obra porque no está cumpliendo, se van a buscar a cualquier intermediario para que llegue a la Secretaría de Planación a pedir un favor, y en eso nosotros hemos sido radicales. Y yo le puedo mostrar la cantidad de obras que hemos sellado durante los últimos meses, la cantidad de proyectos que hemos frenado porque no cumplen con la norma, y los curadores piensan que son, sí, cosas o caprichos de un secretario o del alcalde que no dejó, que no permitió, que no me quiso hacer el favor. Hombre, esto no se trata de confundir aquí la amistad o la afinidad personal o política que uno pueda tener con determinada persona, hombre, con la norma y con el cumplimiento de unas reglamentaciones urbanas que hay que cumplir, y en eso yo he sido demasiado claro y enfático. Yo me he ganado, Toño, y te lo digo con toda la confianza, a veces el disgusto, para no hablar de enemistades, el disgusto de muchas personas en los casi seis años que llevo ejerciendo este cargo, porque me ha tocado ser mano dura, me ha tocado a veces enfrentarme a digamos confrontaciones de diferentes puntos de vista frente a un constructor o una empresa o una familia que tiene algunos intereses en determinado proyecto y que va en contravía de los intereses de la ciudad, y mi posición siempre ha sido, y ahí estaré mientras que esté siempre en este cargo de indefensa de los intereses de la ciudad, y como ciudadano también siempre jugaré en la cancha de los intereses públicos, por encima de cualquier interés, y aquí lo que necesitamos es un poco más de sensibilidad y de responsabilidad de los constructores, sintonía entre las curadurías y la Secretaría de Planación, y para terminar decirles que haremos todo, todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar lo que tengamos que mejorar al interior de la Secretaría de Planación, y que la ciudad pueda tener un mayor control urbano frente a las obras que se están haciendo en la ciudad. Alcalde, hay un tema que es apasionante, a mí siempre me ha gustado, es el espacio público, no quiero profundizar mucho en él, ya estamos terminando, usted dijo que tenía un compromiso, hay unos espacios que la ciudad ha recuperado, se los ha ganado, hay en andenes, en fin, pero uno empieza a ver que los está perdiendo nuevamente, o sea, le pongo un ejemplo claro, a dos cuadras de la alcaldía, calle 29 y calle 30 con carrera tercera, ya hay calderos, ya hay gente que frita, ya hay que hacen sopa, ya hay que hacer, yo no tengo nada en contra de esto, yo no, es que esto no se trata de, porque bajo ese criterio entonces todo mundo tiene derecho a cogerse el espacio público. Esa franja que usted dice, son 24 personas que estaban censadas cuando se hizo recientemente la calle 30 y cuando se hizo la calle 29, se censaron y lo que hicimos fue ponerlas todas frente a una franja, mientras temporalmente nosotros los reubicamos o los indemnizamos, o sea, nosotros somos conscientes que ellos están ahí, porque lo que no quisimos fue dejarlo a lo largo y ancho de toda la vía, sino que le dimos, venga, lo censamos, son ustedes 24, se me ponen aquí, porque por ley ellos tienen que estar, porque tienen un derecho adquirido de 20 años en la calle, la Corte Constitucional ha sido muy clara en eso, pero te doy la tranquilidad a ti de que el municipio, la administración municipal y ellos son conscientes de que están ahí de manera provisional, o sea, no es que no es que hayan llegado nuevos, son los mismos que estaban en ese cuadrante que se intervino, son los mismos, sino que ahora los ves apostados en uno o dos cuadras, que nosotros lo hicimos adrede, para no tenerlos segregados por toda la ciudad, le digo, venga, póngase en estas dos cuadras, provisionalmente, mientras nosotros los reubicamos, los indemnizamos, tenemos unas mesas de negociación con ellos bastante adelantados, al parecer muchos ya se van a acoger a la indemnización, unos muy pocos a la reubicación, y apenas suceden, desaparecen todos de allí, recuperamos el espacio público, pero soy consciente que están allí de manera provisional, están censados, y sabemos con nombre y apellido quiénes son y que venden, lo que no podemos permitir es que lleguen nuevos, eso sí está claro. Que no vaya a pasar como ranchos del Inat y el Cerro, que siempre negociaban, indemnizaban y de pronto llegaban, no es que el primo mío estaba aquí primero y que después llegó no sé quién, entonces no vaya a suceder esto. Muy pronto, Toño, y me adelanto en decírselo, estoy dando la chiva, además de Montería Radio, nosotros vamos a lanzar una estrategia de una política pública que se va a llamar Vive el Centro, es de todos, Vive el Centro va a ser una política pública integral que va a incluir desde defensa del espacio público, movilidad sostenible, todo el tema de la reubicación de la carrera segunda, que ya compramos un lote muy importante, entre la 32 y 33 entre primera y segunda, más de 2.500 metros lo adquirió el municipio de Montería para para reubicar a los vendedores de la carrera segunda, todo el tema de línea azul de transporte público, los planes maestros de parques, las zonas de estacionamiento regulado y muchos otros temas más, lo vamos a lanzar en una sola estrategia, se va a llamar la estrategia Vive el Centro, aspiramos lanzarla muy pronto y cuando la lancemos con el mayor gusto te acepto una nueva invitación para contar a los monteranos en qué consiste esa política pública a largo plazo que nos va a permitir mejorar la convivencia, reactivar el centro, no solamente desde el punto de vista comercial, sino la habitabilidad del centro, vamos incluso pensando a largo plazo, pensando en ese pot, que pueda permitir que en algunas cuadras del centro se pueda mejorar la edificabilidad en altura, hoy el centro nada más permite cuatro pisos y si usted hace memoria, hace muchos años en Montería la gente vivía en el centro, hoy ya la gente no vive en el centro, usted va cualquier noche al centro a las 9 de la noche y eso es absolutamente desolado, la idea es que, y así están pensando muchas ciudades del mundo, es que volvamos a habitar el centro de noche y la manera de habitar el centro de noche es dándole también edificabilidad, volviéndolo también para residencial dentro de ese nuevo pot que estamos visionando, pero reactivando una serie de temas que tienen que ir a integrar como la movilidad, el parqueo, los andenes, la defensa del espacio público, la cultura ciudadana, el transporte, muchos temas que estarán integrados en esa cultura, en esa, perdón, esa estrategia, vive el centro, es de todos, que muy pronto lo lanzaremos, una visión a largo plazo, pero que queremos iniciar durante esta administración. Se acerca a la inauguración de la famosa Villa Olímpica, ¿cómo va a ser la administración?, ¿quiénes pueden llegar?, ¿quiénes pueden hacer uso de todo, de todos estos escenarios? Bueno, Toño, mire, gracias a Dios, ya terminamos la Villa Olímpica, estamos ya en detalles, el 30 de septiembre, vamos a inaugurarla con la presencia de la directora Coldeportes, de verdad que yo estoy orgulloso, no como alcalde, sino como monteriano, que mi ciudad tenga un complejo deportivo de la altura de este complejo, que muchos monterianos no se imagina, a quienes no lo conocen, la dimensión de lo que se le va a entregar a la ciudadanía. Son muy pocas ciudades en el país, muy pocas, yo puedo decir de, que conozca Bogotá, El Salitre, Medellín, Cali y tal vez Barranquilla, que está siendo una para los huevos centroamericanos del Caribe, y ahora Montería. No conozco una ciudad intermedia, ni siquiera Cartagena, que tenga un complejo deportivo como lo va a tener Montería, son casi 12 hectáreas llenas de vida, de deporte, de recreación, para el servicio de los monterianos. Tenemos un reto grande, usted lo ha dicho, que está en construcción en este momento, y es cómo sostener la Villa Olímpica. Y aquí yo voy a hacer un llamado a todos los actores que en ella van a confluir, porque la sostenibilidad de la Villa Olímpica no puede recaer solo en los hombros de la administración pública. Aquí tienen que entrar las ligas, aquí tienen que entrar la empresa privada, aquí tiene que haber responsabilidad social, para poder mantener un escenario de estas condiciones. Estamos precisamente armando, como se dice por allí, el muñeco de cómo es el cierre financiero de esta sostenibilidad, para poder darle, digamos, estabilidad a la Villa Olímpica a mediano y largo plazo, y que no se nos vuelva un dolor de cabeza el sostenimiento, o que Dios no lo quiera, en unos años la gente diga, oye, esa Villa Olímpica, cómo la volvieron, está destruida, para que pueda haber sostenibilidad, tiene que haber responsabilidad de todos los actores que en ella van a confluir y que la van a disfrutar. Pero de verdad yo me siento orgulloso de este escenario, desafortunadamente, Toño, sobre la marcha, intentaron echarle agua sucia a la Villa Olímpica cuando la gente veía que la obra no arrancaba, que no avanzaba. Mira, las obras a veces en Colombia, en Colombia, no en Montería, no avanzan al ritmo que los gobernantes y que los ciudadanos quieren, precisamente por la cantidad de trámites burocráticos que existen en el Estado colombiano, y más cuando son proyectos de regalías. Un proyecto de regalía, usted le va a hacer un ajuste de cambiar un mástil, un poste, de un lugar a otro, y tiene que llevarle un comité. Tiene que suspender la obra hasta que el comité le diga que ese mástil sí lo va a cambiar de lugar. Todos los ajustes que usted hace en un proyecto financiado por regalías, tiene que ir a un comité del famoso centralismo bogotano que hemos hablado durante esta entrevista. Y ahí se demora un mes, dos meses, tres meses, hasta seis meses, haciendo ajustes en el OCAD. Y eso dilató, ¿sí?, la entrega de la Villa Olímpica en los tiempos que todos hubiésemos querido que entregar. Pero no fue falta de eficiencia, no fue falta de transparencia, no fue falta de mala ejecución de los recursos. Yo aquí tengo que salvaguardar la responsabilidad de quienes hemos estado al frente de este proyecto. Aquí todos los recursos se invirtieron y se invirtieron bien. Bienvenidas todos los entes de control y las auditorías que quieran llegar para verificar lo que aquí se hizo. Fue una obra impecable y que gracias a Dios la entregamos. Orgullosos el próximo 30 de septiembre y los monterianos siéntanse orgullosos de tener un complejo deportivo como lo van a tener próximamente. Ahí hay una calle que sale de la circunvalara donde termina el asilo y va a salir al estadio 18 de junio. Y hay dos también, y la de macro. Y la de macro. Yo quiero aquí hacer una salvedad y comentar algo y es, ahí se construyó la universidad cooperativa. ¿Qué compensación, qué retribución tuvo la universidad cooperativa? Porque yo veo que otras personas han hecho construcciones y vienen y dicen, bueno, nosotros vamos en compensación a pavimentar esta área. Pero uno se da cuenta que, por ejemplo, la universidad cooperativa nunca hizo eso. O no sé si hizo otra cosa. No lo hizo, no lo hizo y me hubiese gustado igual que usted que lo hiciera. Hoy los estudiantes, y con todo su derecho ciudadano, están reclamando la pavimentación de la vía. Incluso por ahí vi en Facebook que tienen un plantón para pedirle al alcalde que pavimente la vía. Me hubiese gustado que ese plantón también se lo hicieran al rector, ¿no? Porque yo creo que el rector también debe ser corresponsable de la pavimentación de la vía. Totalmente de acuerdo. Yo tengo una cita hoy a las 12 en punto del mediodía con el rector de esa universidad, la universidad cooperativa, donde yo le voy a pedir, y le voy a pedir públicamente a decirle, mira, hagamos la vía entre los dos. Usted me pavimenta justo el pedazo que pasa por el frente de la universidad, yo le pavimento el resto. Es la propuesta y se lo hago públicamente, si me está escuchando sepa lo que le voy a decir a las 12. Yo le pavimento todo lo demás, pero justo donde empieza la universidad, hasta donde termina, que él me ayude, que él me ayude a pavimentarlo y yo le pavimento el resto. ¿Ya? Con recursos del 2018, ya este año no hay recursos. Le doy la tranquilidad a los estudiantes que les voy a mandar a arreglar la vía antes del 30 de septiembre que inauguremos la vía olímpica, la voy a mandar a embalastrar, a pasar una maquinita para que esté en mejor estado, tanto esa como la que da por macro, para que mejore el acceso a la vía olímpica y quiero pavimentarla dentro del primer semestre del próximo año, pero ayúdeme que el rector también se meta la mano al bolsillo y que aporte. Incluso yo no estoy pidiendo que me mande la plata a la alcaldía, él pavimenta por su cuenta y me dice desde qué punto a qué punto él pavimenta y yo pavimento el resto. Y entre todos construimos ciudad. Ojalá me llegue una respuesta positiva a mediodía. No, no, y es que era su responsabilidad porque así como se le exige a constructores monterianos que mira, si vas a hacer esto, tienes que hacer esta obra de compensación y se le exigen y la hacen. Y así como centros comerciales, como otras entidades que han venido de afuera, lo han hecho porque no lo hizo la universidad cooperativa. Más cuando es una universidad y que tiene una facultad de derecho y uno asume que ellos deben ser más respetuosos de la normatividad. Alcalde. Venga, yo quiero terminar, Toño, con la invitación, si usted me lo permite, del día sin carro. Ah, claro que sí, eso es la otra semana. Usted que se va a venir aquí a Montería Radio el próximo viernes, dígame la verdad. A pie, a pie. ¿Seguro? Seguro. Me manda una foto. A pie, si eso está aquí cerca. Mire, yo quiero invitar a los monterianos a vivir el próximo viernes como un día distinto. Montería es una ciudad que hoy en la agenda internacional, no en la agenda local, la agenda internacional, ONU Habitat nos tiene como ejemplo a nivel mundial en materia de sostenibilidad. Ah, que falta un montón de cosas para llegar a esa ciudad ideal, desde luego. Nadie está diciendo que la tarea está completa, si no nos estuviéramos trabajando por ella. Aquí faltan un montón de cosas para llegar a la ciudad sostenible y verde que estamos anhelando y en mi gobierno no se van a terminar tampoco y vendrán próximos alcaldes, ojalá, con ese mismo deseo y ganas de seguir con esta visión de ciudad que hemos construido durante los últimos diez años. Pero no podemos perder ese norte, tenemos que seguir defendiéndolo y tenemos que seguir dando ejemplo de sostenibilidad al mundo. El próximo 22 de septiembre se celebrará a nivel internacional el día sin autos, caiga lo que caiga. Es distinto el primer semestre del año donde el acuerdo del consejo que aprobamos en el año 2010 dice el primer jueves de febrero, es distinto, jueves de febrero, pero en el segundo semestre del año es el 22 de septiembre, caiga jueves, viernes, sábado, el día sin auto. Este año cayó viernes. Mucha gente me ha preguntado eso, que por qué no jueves, sino el viernes, porque es el 22 de septiembre y el año entrante seguramente caerá sábado o domingo y nos toca dentro del cumplimiento de nuestra agenda internacional y en virtud a ese ejemplo que estamos dando, declararlo también día sin carro. Miremoslo no como un problema, no lo miremos como un día difícil, miremoslo como un día bacano, como un día chévere, un día divertido, un día donde vamos a disfrutar la ciudad humana distinta. Hombre, si 363 días del año usamos el carro, la moto, pues por dos días no va a pasar nada, que vengamos a pie como se va a venir Toño para Montería Radio, o vengamos en bicicleta como me voy a ir yo para la alcaldía, o usemos el transporte público, los buses, los taxis van a estar funcionando, pero disfrutemos la ciudad, contribuyamos al medio ambiente, sigamos dando muestras de sostenibilidad, demos ejemplo al mundo y sigámonos sintiendo orgullosos de que Montería da pasos gigantes frente a este a este gran reto que tiene el mundo, que es el tema del cambio climático. Yo por ahí veía este fin de semana, Toño, publicidad que han sacado muchos países del mundo, México, que es un país que está muy sintonizado con este tema, a raíz de todos los problemas que ellos han tenido, tienen el viernes el reto, el reto del día sin carro, y han puesto el gobierno de México, el reto de quien ese día no usa el carro, o sea, es un reto para ellos dejar el carro y salir acá, nosotros el reto lo asumimos toda la ciudad, orgullosamente decimos en Montería no vamos a invitar a quien hace el reto, la ciudad asume el reto, toda Montería asume el reto internacional de dejar el carro guardado, dejar la moto estacionada en su casa y salir a pedalear, salir a caminar, salir a usar el transporte público. Los invito pues a disfrutarse el próximo viernes 22 de septiembre, día sin carro, un día bacano, un día para dar ejemplo de ciudad verde y sostenible. Alcalde, mil gracias por habernos acompañado y verdad, siempre aquí a sus órdenes para escuchar, hablar de ciudad y de cómo construir ciudad, y faltan muchas cosas, pero por algo se tiene que empezar y se está empezando y se ha empezado. Muchas gracias a ustedes de verdad por esta invitación, como siempre dispuesto a venir a Montería Radio, cuantas veces ustedes me inviten para contarle a los monterianos cómo vamos, y una feliz semana para todos, muchas gracias. A todos nuestros oyentes, a todas las personas que estuvieron con nosotros, que Dios los siga bendiciendo y que tengan una semana llena de éxitos y de bendiciones.